Una de las principales medidas anunciadas por el gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con investigar la deuda pública externa en la Argentina. El famoso contrato que estableció el gobierno de Alberto, en realidad de Mauricio Macri, durante la gestión de Cambiemos, por más de 40 mil millones de dólares. Vamos a analizar esta denuncia con Claudio Lorzer, ex directivo del Fondo Monetario Internacional. Lorzer, buenas tardes, gracias por estar en Reperfilar. ¿Tiene competencia el gobierno argentino para poder investigar un contrato con el Fondo Monetario Internacional? Mire, el gobierno argentino en el pasado ha hecho ese tipo de cosas y no resultó en nada. Primeramente, hay dos temas que hay que tener en cuenta. Uno es el tema interno respecto del expresidente y el otro es respecto del Fondo Monetario. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina se hicieron intentos de acciones judiciales en contra del Fondo por los programas anteriores y terminó que no tenía jurisdicción si había buena fe por parte del Fondo Monetario y por los funcionarios del Fondo Monetario. En este caso, yo creo que sería exactamente lo mismo. Hay un tema de protección a un organismo multilateral internacional. Así que yo creo que no se podrá hacer mucho. En el exterior no hay nada que hacer. O sea, no hay ninguna entidad que pueda entrar a juzgar este tipo de cosas. Pero Lorzer, si el FMI acepta que hubo una negociación incluso irregular, es como hacer un mea culpa, estaría responsabilizándose por este contrato. Bueno, primeramente que no es un contrato, pero, o sea, no quiero aparecer como antagonizando lo que usted me dice de ninguna manera. Esto es, sí, un acuerdo, pero el Fondo no ha dicho, el Fondo ha dicho, vamos a ver qué es lo que se hizo en su momento para mejorar las situaciones en el futuro. Puede decir, se prestó demasiado. También hubo exactamente lo mismo durante las negociaciones que de alguna manera me tocaron a mí en el 2002, 2001, 2002. Eso, por supuesto, lo hace. Habrá que ver si dice mea culpa, pero, por supuesto, eso no lleva a una acción, digamos, no creo que haya habido un tema criminal o de justicia en el sentido que haya habido mal uso o mala fe en esto que se hacía. Pero, José, ¿esto puede trabar las negociaciones de cara a este año? Hay un plan de reestructurar la deuda a 10 años, incluso a 20. ¿Este anuncio, Alberto Fernández, podría quizás empantanar la negociación? Sí. Sí, lo que hace es decir, bueno, el Fondo ha tenido esta responsabilidad. El Fondo tiene muy en claro, contrariamente a lo que ha pasado en términos, digamos, de la justicia respecto de distintos presidentes, no solo en Argentina. Acá, donde yo estoy, en los Estados Unidos también. El Fondo tiene una responsabilidad, y tiene una responsabilidad independientemente de quién ha estado a cargo del Fondo. Y en ese sentido, si hay una acusación y se ponen acciones muy serias judiciales en contra de la Argentina, eso puede llevar claramente a un problema judicial serio y a, digamos, piedras en el camino de la negociación. Yo no soy abogado y en ese sentido no me atrevo a ir demasiado más allá. ¿Y queda mal vista en el mundo la Argentina con esta decisión? Digamos que no es el único. Este tipo de acusaciones son bastante comunes. De decir, mire cómo se endeudó este gobierno, cómo lo hizo mal. También en el gobierno de Macri se habló acerca de cuándo se repagó al fondo y se tomaron obligaciones con Venezuela a una tasa de interés cinco veces más alta. Así que, no es que sea inusual, pero no es algo que, por lo menos en mi experiencia, haya llegado a mucho. Se lo ve internacionalmente y dentro del fondo como una acción política. ¿Y usted es optimista de cara a la negociación para este año? El ministro Martín Guzmán está apuntando todos los cañones para cerrar con el Fondo Monetario, también con el Club de París, pero la principal negociación es con el FMI. ¿Usted es optimista para este año? Mire, hasta esta declaración de hoy por el presidente era bastante optimista. Hay un tema que a mí me preocupa y es que si demoran mucho la negociación y la llevan hasta octubre o algo así, donde hay pagos importantes y la Argentina no hace los pagos al fondo, la Argentina podría caer en atrasos y eso sí embarraría, si me empantanaría, le voy a robar la expresión a usted. Claro, por favor. Empantanaría la negociación. Bien, y la Argentina tiene elecciones este año, el gobierno quiere ese logro antes de octubre. Lócer, muchas gracias por su análisis y por su tiempo. Le agradezco la atención, la paciencia y espero que esto no haya sido visto como una visión, digamos, negativa. Usted ha hecho una presentación muy buena, espero que todo se maneje muy bien. El tiempo te da la razón. Lócer, muchas gracias. Seguimos con el análisis de esto.